AMLO otorga seguro popular a migrantes El presidente Andrés Manuel ahora otorga el apoyo de seguro popular a los migrantes Algo muy raro, pues había declarado que esta institución se eliminaría Pese a ello, sigue operando, brindando atención médica a los migrantes En lo que va de enero a mayo, tan solo en el estado de Tabasco Se han afiliado cerca de 1.644 migrantes A los cuales se les han dado más de 3.000 atenciones En centros de salud y unidades de primero, segundo y tercer nivel El presupuesto para la cobertura del seguro popular en la entidad Es de entre 1.300 y 1.400 millones de pesos Para nadie en México es desconocido que el seguro popular contaba con deficiencias Entre ellas, la falta de medicamentos Y que en este gobierno ha aumentado Me pregunto si acaso no se pone en riesgo la salud de los más vulnerables en el país Que contaban como primera opción de apoyo médico al seguro popular Estos 1.644 migrantes afiliados Solo son los registrados en un periodo corto en Tabasco Cuantos más existirán en el país Tomando en consideración que los migrantes afiliados Tienen el mismo derecho que cualquier mexicano Pero existen muchos más Los cuales se les da atención médica sin estar afiliados Debería indicársele al seguro popular Se dé una vuelta por las poblaciones con pobreza extrema Como en Guerrero, Oaxaca O justo ahí en Chiapas Donde han llegado más migrantes Cada día sorprenden Más las acciones improvisadas Que toma el gobierno de AMLO Con la finalidad de que da bien en el exterior En tanto se le comienza a desmoronar su circo Y crece el número de mexicanos Que abren los ojos Usted que opina al respecto Deje su comentario Gracias por ver el video Suscríbanse, compártanlo Y activen la campanita de notificaciones Para recibir más videos con contenido como este Saludos a los seguidores Rod Weiler Gracias, yo soy Weiler